como estan todos bienvenidos de nuevo al canal para la receta de hoy vamos a hacer burritos con bistec vamos a ocupar arroz ya cocido frijoles ya cocidos ya listos vamos a ocupar bistec es necesario yo lo partí en pedacitos pequeños queso mozzarella, jitomate, cebolla para dorar con el bistec ajo para dorar con el bistec tortillas de harina, aguacate y vamos a ocupar tomates y chiles verdes para hacer la salsa empezamos con la receta en una olla con agua vamos a poner los chiles a hervir una vez que el chile a árbol se coza le vamos a agregar los chiles verdes y le vamos a agregar los tomates aparte de una caza le vamos a agregar aceite para poder dorar la carne le vamos a agregar la pimienta el adobo y le vamos a agregar sal al gusto ya una vez que lo revolvamos lo vamos a dejar que se consume la agüita para que empiece a salir el aceite y se adore la carne ya le vamos a agregar el ajo para que se dore junto con el bistec vamos a dejar que el ajo le de sabor a la carne y después le vamos a poner la cebolla ya le vamos a agregar la cebolla ahora ya le vamos a agregar la cebolla Vamos a moler primero el chile a árbol Y después vamos a moler los demás Le vamos a agregar el cilantro Y le vamos a agregar media cucharada de sal o sal al gusto Y después vamos a agregar el cilantro Le voy a poner un poco de limón Le voy a poner un poquito de sal Y le vamos a poner un chorrito de agua Y lo seguimos mezclando Ya una vez que esté listo vamos a empezar a hacer los burritos Vamos a poner la tortilla a calentar Ya una vez que tengamos la tortilla Vamos a agregar el arroz Le vamos a agregar el bistec Le vamos a agregar el frijol Ese va a ser las cantidades que ustedes le quieran poner Le vamos a agregar jitomate Queso al gusto Le vamos a agregar el guacamole O el aguacate Ya una vez que lo tengamos así Lo vamos a agregar el frijol Lo vamos a envolver Y vamos a poner la tortilla Vamos a volver a poner la tortilla O el burrito En el comal Le vamos a dar vuelta Como esta parte ya se doró Le vamos a dar vuelta Una vez que lo tengamos ya dorado El burrito Lo vamos a partir Esto ustedes lo van a partir a su gusto Yo lo voy a partir así Y así es como nos quedó Yo lo voy a acompañar con salsa Vamos a poner queso El queso va a ser a su gusto Le voy a poner la tortilla Y una vez que se calienta la tortilla Le vamos a agregar el bistec Le vamos a agregar otro poco de queso Este es a su gusto Le vamos a agregar un poco de arroz También igual es a su gusto Jitomate Y le vamos a agregar el aguacate Ahora lo vamos a cerrar Lo vamos a presionar Luego lo vamos a envolver Y una vez que lo tengamos envuelto Lo vamos a poner en el comal Lo vamos a voltear Ya una vez que esté doradito O un poco doradito Lo vamos a sacar Y lo vamos a partir Ustedes lo pueden partir así O lo pueden partir por mitad Yo lo voy a partir por mitad Así es como quedó Yo lo voy a acompañar con poquita salsa Muchas gracias por acompañarme Espero les gusta la receta Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!